Música ¡Fuerte señores! ¡Se abrió el infierno grande! ¡Con ritmo espectacular! ¡Se llama Primer de Quimero! ¡Aquí está Mario González! ¡Ele van de doble! ¡Sí! ¡Se va a ir el Mario González! ¡Se fue Mario González! ¡No! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡El Quimero está en peligro! ¡Échale una Mario González! ¡Primero mexicano! ¡Ganadoría de Gutiérrez! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Vamos a ver que te cuero! ¡Salle más carrera! ¡La moneda está en el alto! ¡La moneda está girando! ¡Ahí estamos señores! ¡Cempañeros temporales! ¡Fuerte señores! ¡Se abrió el infierno grande! ¡Con ritmo espectacular! ¡Se llama Primer de Quimero! ¡Aquí está Mario González! ¡Ele van de doble! ¡Sí! ¡Se va a ir el Mario González! ¡Se fue Mario González! ¡No! ¡Ayúdenlo! 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 ¡El Quimero está en peligro! ¡Échale una mano! ¡Se r Madisonaren! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! Gracias.